Aproximadamente 100 mil nuevoleoneses que viven en Houston, Texas, esperan que con la administración de Joe Biden y el nuevo gobierno estatal, vuelvan a apoyar a la comunidad luego de seis años de abandono. Jorge Olivares, presidente de Casa Nuevo León, una organización civil, relató que durante la era de Trump, los connacionales tuvieron miedo ante las amenazas a los migrantes, por lo que brigadas de apoyo fueron suspendidas. Hay uno de los programas más fuertes que nos ha ayudado a nosotros es con las licencias del estado de Nuevo León, para el inmigrante de Nuevo León que radica en Houston o en Texas, ahorita en el momento no pueden sacar una licencia de manejar, en ferias de servicios anteriores a través del gobierno del estado, iban a Houston a renovar las licencias y eso es de gran ayuda, porque con una licencia vigente, con un documento válido, pues las personas de Nuevo León en el estado de Texas, en Houston, pueden abrir una cuenta de banco, recoger a los niños de la escuela y es muy importante. Uno de los servicios que brindaban en conjunto con el gobierno de Nuevo León y que pretenden reanudar son las licencias de conducir para los paisanos residentes en Texas, puesto que no pueden sacar la licencia en Estados Unidos por no contar con la papelería necesaria. Tuvimos que parar por toda esta ola anti-inmigrante de Trump, entonces el mismo inmigrante de Nuevo León, de Monterrey, nos comentaba que le estaba un poquito de temor el salir a eventos públicos por las cuestiones de la deportación, pero ya es ahora que entró Biden, estamos retomando aproximadamente dos meses en conjunto con las autoridades, ahora con las elecciones que vaya a haber aquí en Nuevo León y trabajar en conjunto con el nuevo gobierno del estado, con el estado de Texas, de Houston. De acuerdo con la organización, en 2010, 46 mil 701 neboleoneses emigraron a Estados Unidos. De estos, al menos 20 mil no regresaron, lo que representaría el 7.9% de la población total de nuestro estado. En Houston, ya se han vacunado 2 millones 300 mil aproximadamente, según el Departamento de Salud de Houston. Sin precisar, si tiene relación con el incremento de vuelos de Monterrey a Houston, San Antonio y Dallas del 38%. Imágenes Pedro Flores, Telediario, Sandra González.